Muchas gracias, Gus, ya estamos aquí preparadísimos. Es jueves, Luzma, no es miércoles. Oigan, es que qué van, te lo juro que esta semana sí se me fue volando. Se está yendo volando y como diría mi abuelita, la vida se va volando, hay que aprovecharla. Y hablando de eso, muchachos, hace ratito venía yo en moto, venía para acá, para el trabajo, y venía pensando y sobre todo me abrí mi casco y venía yo sintiendo el aire. Ay, qué rico. Qué rico es sentir, ¿no? Qué rico es sentir. Creo que a veces hay muchas personas, y me incluyo que en algún momento de mi vida, como que por el ajetreo de esta vida, por todo lo que llevamos, por el ritmo y todo, como que estamos dejando de sentir, de sentir muchas cosas hacia los demás. Tenemos mucho miedo de sentir algo contra, no sé, volverte a enamorar, por ejemplo, ¿no? Siempre escucho a alguien que dice, es que yo ya no quiero volverme a enamorar. ¿Por qué? Porque tengo miedo a sentir eso feo, yo ya toqué fondo. Qué feo que estemos perdiendo la capacidad de sentir, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo, y sí creo que como que te vas volviendo adulto y te vas volviendo como hermético, ¿no? O sea, como que te quieres ir cerrando a lo que ya te hizo sufrir alguna vez. Claro. Porque ves a los chavitos y todo les parece genial, todo lo exploran, todo lo tocan, de hecho hay muchísimas terapias para que despiertes, no para que los despiertes, nada más para que sientan, te acuerdas cuando eran bebés, que los llevabas a la arena o al pasto, o toda esta... Estimulación se llamaba, estimulación temprana. Más bien los que necesitamos estimulación otra vez somos nosotros. Ay, pues, poxa. ¿Verdad? ¿Pero por qué estaremos... Bueno, eso ya es otro asunto, pero por qué estaremos perdiendo la capacidad de sentir. Te digo, yo creo que... Ya no tocamos, ya no, ya no, no sé. Pero también creo que nos da miedo sentir, ahí les voy a contar una historia, yo cuando me divorcié, te lo juro que estaba tristicísima, entonces fui a un psiquiatra, ¿no? Y me mandó unas pastillitas, me dijo, tómate estas pastillitas para que te relajes porque estás muy triste y estás muy nerviosa. Y yo, bien obediente, me tomé una pastillita y les juro que estaba así. Y no sentía, no sentía la tristeza, estaba de lo más cool, pero me di cuenta que si no sientes lo malo, tampoco sientes lo bueno. Exacto. Y no me quería perder nada de la vida, al dolor, pero con... A enfrentarlo. A enfrentarlo, igual las cosas buenas. Exacto. Y... Trabajar los sentimientos, ¿no? El alcohol finalmente lo que te hace es que te entume, ¿no? O sea, como que te entume hasta físicamente, o sea, de verdad, ya iba a ser una intimidad. Ay, dígale, ya. Pero cuando yo tomo alcohol no siento nada, o sea, para mí tener un momento, un capítulo amoroso... Pero aquí es que al revés, ¿eh? Con alcohol... Sensibiliza. No, no siento nada. Entonces yo siento que en las emociones pasa idéntico, ¿no? Lo que tú decías, te divorcias, pues hay que sentir el dolor, pero hay que sentir la emoción cuando te vuelves a enamorar, pero hay que sentir el miedo también, porque estamos vivos. Estamos vivos. Cuando estás feliz, o cuando estás enojado, o cuando estás triste, si no lo expresas, se va quedando dentro como, no sé, como una olla express, que llega un momento que tiene que explotar. Exacto. ¿No? Entonces te vas tragando todas esas cosas, los sentimientos malos, vas cargando un lastre que no deberías de cargar, y solamente porque tienes miedo de sentir. Entonces, no hay manera para esa tormenta incontrolable de sentimientos, pero a veces no nos damos permiso de sentir porque no queremos ser vulnerables. ¿Sabes también por qué, Charlie? ¿Por qué creo que lo hacemos? Es un escudo. Sí, es. Porque lo damos por hecho, ahora que tuve este capítulo en el hospital, estuve en el hospital 10 días, en un cuarto, y de verdad yo estaba desesperada. Me asomaba la ventana y decía, ¡ay, qué padre el tráfico! ¡Qué padre las nubes! Y cuando salí del hospital, igual que tú, sentí el viento sobre mi cara, sentí el calorcito, te lo juro que era una sensación, y sigue siendo una sensación tan rica, porque yo lo daba por hecho. ¡Qué cañón! Hay que atrevernos a sentir. Claro. Porque a lo mejor, como siempre lo decimos, yo lo digo en todas mis intenciones, a lo mejor es el último día, el último día en el que puedes sentir algo, en el que puedes apapachar a alguien, en el que puedes sacar tus sentimientos y expresarlos, en lo que puedes decirle, ¿sabes qué? La verdad es que me caes mal, y lo tenía que decir porque me está afectando. Hay que sentir, hay que hablar, hay que explotar, pero de buenas cosas, ¿no? Oye, yo que esto que de pronto me clavo con las meditaciones, justo te llevan a eso, como a aquietarte, como hasta sentir cómo entra el aire, qué temperatura tiene cuando entra, cómo va llegando poco a poco a llenar tus pulmones, luego cuando sale, cómo cambia la temperatura. Entonces eso a lo que te lleves como a la quietud, a poder ahorita, sí, verte a los ojos, estar en este momento, y luego estar acá, y luego como vivir cada momento pausado, porque... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.